Una obra cuyos protagonistas son extras de cine, pero con pretensiones de artistas. Ellos se conocen en la filmación de una película y a partir de allí comienzan a entremezclarse sus historias. Carne de Crítica presenta Labios Negros y hoy en Musicales Baires, te llevamos al detrás de escena. ¿Cómo surge la idea de hacer una historia situada en los 50? Mirá, bueno, fue un consensuado con las tres autoras, nos reunimos las tres autoras, Laura Cotto, María Rosa Pfeiffer y Patricia Suárez y le contamos que teníamos varias ideas, hicimos como un torbellino de ideas entre los seis. Cuando digo los seis es Claudio Pasos y Francisco Pesqueira, con los tres formamos el grupo Carne de Crítica. Tiramos ideas, queríamos hablar de la situación política de esa década, cómo se relacionaba con los artistas y un poco contar esa época gloriosa del cine nacional y tan bellas figuras y tan importantes que eran las mujeres en películas geniales. Así que bueno, fue todo un poco por gusto, por ideas, nos juntamos los seis y ahí surgió este Labios Negros. Ahora Nancy de Dios se lo paga y se le juega a los personajes. Me posesiono, es como si los dioses me arrebataran el alma y yo fuera apenas una cáscara vacía, infundida de una creación poética. Francisco Pesqueira, en plenos preparativos, plena transformación, contame de tu personaje. Mi personaje se llama Delita, es un personaje muy especial, muy particular en su ideología, ella es un amante de libertad a la marque. Bueno, y Delita es lo que se llama una gorila total, muy especial, con ese amor descarnado y con un conflicto permanente con el personaje de Claudio Pasos, que es Herminda, y con un Adalberto, que interpreta a Claudia Pizanú, que es un enamorado que está ahí silencioso, siempre a la espera de que ella le lleve el apunte, con un gran secreto Adalberto y ella también, porque también tiene un secreto. Verás que todo es mentira, verás que nada es ánimo, que a todo nada le importa, gira, gira. Hay una torta de por medio, hubo un cumpleaños, mate. Nuestro asistente de dirección, José Potifrías, cumpleaños hoy. Muy relajado, los preparativos. Trabajos, jengibre, agua, todo para... no sé si relajado la palabra, pero vení, sentate. Bueno, compartimos asiento. Quiero saber de tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Herminda, nombre artístico Herminda del Solar. Es una extra, con pretensiones de actriz, una no elegida. No la elige ni el hombre que ella ama, ni su amiga, ni los productores. Entonces, casi rosa el resentimiento. Y ahí está, tratando de arañar un poco de reconocimiento. Transformándote también. Sí, me estoy quitando todo el glamour, lentamente. Sí, bueno, porque mi personaje es Adalberto Pérez Pondal. Creció en una familia de una estancia, una familia de mucho dinero. La familia quería que fuera abogado, pero él decidió ser actor. Así que, cuando la familia se enteró, lo expulsaron de la familia. Y, bueno, ahí deambula también como un extra, tratando de ser alguien. Y, bueno... El grupo Carne de Crítica nace en el año 2002. Dos, a partir de la unión de Claudio Pasos, Carlos Argento y Francisco Pesqueira. Juntos, realizaron espectáculos como Dignos de Lástima y Carne Sola o Doña Rosita el Soltero. Obra por la cual recibieron el premio hace 2009 como Mejor Espectáculo de Humor. Yo cine vi toda la vida. Cine argentino, soy un cinéfilo empedernido. Mis compañeros, todo el mundo sabe. Hice un espectáculo homenaje al cine argentino, que fue canción de cine. Soy de los que me sé de memoria a todos. Pero también tuve que vaciarme de todo eso para crear algo nuevo y sentirme innovando para mí mismo. Yo lo que sé es que para ser un personaje femenino hay que tener mucho respeto. Muy lejos de hacer esas interpretaciones donde siempre digo yo se juega como la despedida de soltero divertida. Sino encarnar en lo más profundo ese personaje. Entonces, creo que después, desde la observación, hay algo de mi madre, que quería ser actriz y tenía una forma de hablar muy española y muy enfática. Mamita, ¿por qué con esta piel blanca tengo que hacerme la nena? ¿Por qué tengo que parecer? ¿Tenés que trabajar voz de mujer, voz femenina o te pusiste a buscar por otro lado? Me puse a buscar mujeres, mujeres hombres. Y aunque dejen el camino girono de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre. O sea, en nuestro cine hay muchas mujeres muy masculinas, como por ejemplo Mecha Ortiz, Alba Mujica. Son mujeres que tenían una presencia no solamente femenina, sino que irradiaban algo desde lo masculino, la voz. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir negando que tenés un hijo? Yo lo fui a ver al internado de las misericordiosas esclavas descalzos de las sangrantes heridas de los clavos de Jesús. ¿Cómo entra la música en todo esto? La música entra, digamos, es toda música original, tiene reminiscencias de la década, tiene reminiscencias de película y sobre el final hay una canción que tiene que ver con la esencia de los tres personajes estos extras de cine que siempre quisieron ser algo. Bueno, y lo van a cantar de una manera maravillosa como lo hacen ellos. Para mí es un honor haber sido la actriz invitada del grupo Carne de Crítica, que los quiero mucho a todos porque son todos talentosos. amigos, grandes compañeros y la verdad es que yo me siento profundamente feliz de tener el honor de que me abrieran esa puerta. Y bueno, espero hacer el honor de, bueno, desde el agradecimiento, el mejor trabajo que pueda hacer con este hombre. Me gusta mucho interpretarla, me parece un gran riesgo, tuve que asesinar un poco el cantante que venía de barba, ¿no? Y haciendo simple para poder integrarla, ¿no? En cuerpo y alma y con profesionales como la Cholo de Mola que me está maquillando acá y con Alejandro Mateo que hizo el vestuario y Miriam Anel y las pelucas. Me castigó todo esto porque la transformación fue conjunta, ¿no? Corte. Está hecha. Descanso 30 minutos. Fue un buen proceso, un proceso de muchos meses de trabajo. Aprovecho para agradecerle mucho, entre otras cosas, al Teatro La Comedia que nos abrió las puertas y nos permitió ensayar enteramente el espectáculo acá. Qué mala adicción tenés, hernita. ¿Sabés dónde hubieras triunfado vos? En el cine mudo. Quedé desesperada boceando todo un año, entre los estudios San Miguel y los de Argentina, solo fui loca, 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 loca de amor. ¿Qué le pasa? Desarman, Alberto. ¿Corten? ¿Pero qué pasa ahí atrás? A estos hay que volarlos a todos. ¿Qué le pasa a la gente cuando se sienta a ver labios negros? A la gente le pasan muchas cosas juntas que es como la vida misma. Se ríe, llora, se emociona, luego se ríe llorando, después se emociona riéndose y es como una mezcla de estados emocionales y nosotros estamos felices porque, bueno, el rol del artista que es ser intermediario de una pieza de arte maravillosa como es Labios Negros. Y llegar a la gente y que la gente sea feliz en el teatro es para nosotros una gratitud. Ser estrella de mi tiempo, labios negros, para el foco con corazón. Ser estrella de mi